Mi objetivo en esta conferencia es hablar sobre un tema que acaba de tocar Gabriel, que es la teoría de la liquidez y cómo la teoría de la liquidez encaja, o creo que tiene que encajar, que hay que hacerla encajar, que hay que cambiar lo que haya que cambiar dentro de la escuela austríaca para que encaje, porque sin la teoría de la liquidez creo que muchas proposiciones de la escuela austríaca quedan realmente cojas. Por eso voy a desarrollar esta conferencia. Empezaré primero explicando cuál es el concepto de la escuela austríaca, que ha desarrollado la escuela austríaca sobre el proceso de mercado. Continuaré hablando de por qué el cálculo económico es una herramienta fundamental para que se pueda desarrollar el proceso de mercado. Seguiré exponiendo por qué sin el concepto de liquidez no tiene mucha lógica o el concepto de cálculo económico es ininteligible. Y finalmente concluiré mostrando por qué el ciclo económico austríaco puede entenderse justamente como un desequilibrio macroeconómico agregado derivado del deterioro de la liquidez, del concepto que previamente hemos desarrollado. Empecemos por la idea de proceso de mercado dentro de la escuela austríaca. A ver, las economías de mercado son economías basadas en la propiedad privada descentralizada de los medios de producción. El derecho de propiedad privada otorga a cada propietario la posibilidad de experimentar independientemente sobre sus recursos. Es decir, le otorga a cada propietario la posibilidad de ejercer la función empresarial sobre tales recursos descubriendo nuevas formas más eficientes de utilizarlos en la satisfacción de sus fines. Y a su vez, la descentralización de esa propiedad privada, el hecho de que haya muchos propietarios privados de los medios de producción, que no todos ellos estén en manos de un único propietario privado, conduce a que esos propietarios cooperen productivamente de manera o a través de relaciones horizontales, contractuales, no de relaciones jerárquicas, no a través del mandato. Si hubiese propiedad privada de los medios de producción, pero toda la propiedad privada fuera de un único propietario, a efectos prácticos estaríamos en algo muy parecido a una economía socialista, donde la coordinación de los recursos de todos ellos se efectuaría a través de la orden del mandato del plan central. Es precisamente la combinación de la descentralización de la propiedad, de la fragmentación de la propiedad y del hecho de que esa propiedad obviamente sea privada lo que crea el mercado, porque el mercado no es más que el conjunto de esas relaciones horizontales de carácter cooperativo entre los propietarios de los medios de producción para producir bienes económicos. Desde luego, podría darse el caso de que tuviéramos propiedad privada descentralizada y no tuviéramos mercado. Podría darse el caso de que cada propietario privado se encerrara en su propia propiedad y dentro de ella se convirtiera en un productor autístico, autosuficiente y no entrara en relación con los demás. En ese caso, claro, no tendríamos mercado y sí tendríamos propiedad privada descentralizada. Sin embargo, como sabemos, las enormes ganancias de productividad que surgen de la especialización y del aprovechamiento de las ventajas comparativas, incentivan muy poderosamente que esos propietarios privados descentralizados cooperen entre sí. Es decir, a que entren en un proceso de producción social, pero un proceso de producción social sin plan central, que esa es la cuestión clave. Entre todos producimos todo, es decir, el PIB no es obra de nadie en particular, no puede entenderse la producción social solo a través de la contribución de una única persona, esa persona es un eslabón dentro de una cadena de montaje social mucho más amplia, pero esa producción social de carácter cooperativo no tiene lugar porque nadie la esté dirigiendo desde arriba, sino porque emerge desde abajo. Hasta cierto punto es como si todos los propietarios fueran músicos dentro de una misma orquesta, pero sin que hubiese ningún director que los dirigiera a todos ellos y que garantizara una coordinación armónica. Al revés, la coordinación entre todos esos propietarios privados e independientes emerge a través del mercado, es decir, a través de la producción e intercambio de bienes, de mercancías, entre los productores independientes. Es cada productor independiente, es cada propietario de los medios de producción quien decide qué se produce en su propiedad, cómo lo produce y para quién lo produce. O en sentido contrario, nadie decide qué se produce, cómo se produce y para quién se produce en el conjunto del mercado. Y claro, la cuestión es cómo es posible que millones de agentes económicos, tomando decisiones por su cuenta sobre qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, consigan coordinarse entre sí. ¿Por qué la descentralización de la propiedad privada de los medios de producción y esa producción social no planificada desde arriba, no conduce, como pensaba Marx, a la anarquía productiva y al caos? En principio, si cada uno hace lo que le da la gana sin que nadie lo esté coordinando desde arriba, pues parecería que estamos orientados hacia la descoordinación y hacia el caos. Y la respuesta es porque esos agentes económicos no toman sus decisiones productivas desde la absoluta ignorancia e indiferencia hacia terceros, hacia otros productores privados. En la medida en que los productores independientes producen para el mercado, es decir, producen bienes económicos que quieren vender en el mercado, producen mercancías, esos propietarios privados de los medios de producción, esos productores independientes, están fuertemente incentivados a producir mercancías que esperen que vayan a intercambiarse, que tengan capacidad de intercambio en las mejores condiciones posibles. No se produce para no vender, se produce obviamente para vender, porque en caso contrario esos propietarios privados habrían estado perdiendo, dilapidando su tiempo y sus recursos. Y a su vez, tales intercambios de mercancías dentro del mercado dejan un rastro histórico de los términos o condiciones en las que se acaban de intercambiar. Ya esas ratios históricas de intercambio entre mercancías las denominamos precios. Los precios, por tanto, nos proporcionan información pública sobre qué intercambios han sido en el pasado, en el pasado muy reciente, mutuamente beneficiosos para las partes. Es decir, nos proporcionan información sobre qué mercancías son relativamente más valiosas que otras dentro del mercado. Y siendo así, cada productor independiente empleará su función empresarial dentro de su propiedad privada para intentar producir y vender las mercancías socialmente más valiosas a costa de renunciar a las mercancías socialmente menos valiosas. Es decir, yo manejo mis recursos para tratar de producir aquello que en el mercado tiene más valor a costa, porque la producción no es gratis, no hay almuerzo gratuito, siempre se consumen recursos, a costa de consumir, de renunciar a aquellas mercancías, a aquellos recursos que en el mercado resulten menos valiosos. Así es como maximizo la creación de valor, produciendo lo más valioso, renunciando a lo menos valioso. Y eso es justamente el proceso de mercado, el incesante ajuste dinámico entre los distintos productores independientes para mejorar su coordinación social descentralizada mediante el descubrimiento, la creación y diseminación de información que aparece reflejada en los precios de mercado de las mercancías. El orden espontáneo sin plan centralizado a través del ejercicio descentralizado de la función empresarial dentro del mercado. Ahora bien, démonos cuenta de que los precios de mercado solo resultan informativos, solo nos indican qué mercancías son más valiosas y qué mercancías son menos valiosas, solo resultan informativos para coordinarnos descentralizadamente con otros agentes económicos porque a través de los precios podemos comparar el valor de las mercancías. Precisamente porque un precio más alto, como digo, nos indica que una mercancía relativamente más valiosa podemos mejorar nuestra coordinación social tratando de producir aquello que se puede vender a un precio más alto consumiendo aquello que se vende a un precio más bajo. Imaginar que las mercancías no informaran sobre el valor relativo de las mercancías, pues entonces utilizar los precios no garantizaría en absoluto ningún tipo de coordinación. Podríamos estar consumiendo una mercancía con un precio bajo que fuera muy valiosa y produciendo una mercancía con un precio alto que no fuera en absoluto valiosa. Y por tanto seguir la guía de los precios nos llevaría a dilapidar socialmente recursos. Si los precios fueran incomparables entre sí, si no tuvieran nada que ver los unos con los otros, si el hecho de que un precio sea 5 y otros 7 no nos proporcionara ningún tipo de información, no podríamos practicar el cálculo económico. Es decir, no podríamos estimar coordinadoramente a partir de esos precios de mercado qué debe ser producido, cómo debe ser producido y para quién debe ser producido. Por tanto, el proceso de mercado necesita descansa sobre el cálculo económico. Y el cálculo económico descansa sobre la comparabilidad interpersonal e intertemporal del valor usando como proxy de ese valor los precios de mercado. Si, como digo, el valor no es comparable o aproximadamente comparable a través de los precios, entonces no es posible practicar el cálculo económico y sin cálculo económico, repito, no existe proceso de mercado. Pero, ¿cómo podemos lograr que el valor subjetivo de las mercancías sea interpersonal e intertemporalmente comparable? ¿Cómo pasamos de rangos ordinales de preferencias? Me gusta más esto que aquello, me gusta menos esto que aquello. ¿Cómo pasamos de esas preferencias de carácter ordinal a valores cuantitativos que sean directamente comparables entre sí? No ya para una persona, sino para distintas personas y en distintos momentos del tiempo. Pues hay tres condiciones que se tienen que dar. La primera es contar con una unidad de cuenta común en la que expresar en términos relativos el valor de una mercancía, es decir, contar con un numerario, contar con una unidad en la que podamos reflejar el valor de otras mercancías. Si expresamos el valor de las mercancías en distintas unidades de cuenta, no podremos comparar sus precios, salvo el tipo de cambio que existe entre ellas, pero en todo caso eso supone reducirlas a un mismo numerario. Por ejemplo, si una mercancía tiene un precio de una onza de oro y otra mercancía tiene un precio de 50 onzas de plata, no sabemos, en principio, cuál es más valiosa de ambas mercancías porque no podemos comparar directamente el valor de ambos numerarios. Salvo, insisto, al tipo de cambio entre ambas, pero entonces ya reducimos ambas a un mismo numerario. Por tanto, primera condición, unidad de cuenta común. Segunda condición, valor intersubjetivo único de esa unidad de cuenta común. Para poder comparar interpersonalmente el valor de las mercancías, tal como aparece reflejado relativamente en los precios de esas mercancías, es necesario que la utilidad que todos los agentes atribuyan a la unidad de cuenta común sea idéntica. Por ejemplo, si un agente está dispuesto a vender una mercancía por una onza de oro y otro agente está dispuesto a comprarla por dos onzas de oro, no sabremos si el segundo agente valora más la mercancía que el primero, salvo que presupongamos que la utilidad que atribuyen ambos al oro es la misma. En caso contrario, el primer agente podría valorar mucho la mercancía, pero venderla por una onza de oro porque valora mucho el oro, mientras que el segundo agente podría valorar muy poco la mercancía, pero comprarla por dos onzas de oro porque valora muy poco el oro. Y la tercera condición para la comparabilidad interpersonal e intertemporal del valor es la estabilidad temporal del valor intersubjetivo único de la unidad de cuenta común. Para poder comparar intertemporalmente el valor de las mercancías, tal como aparece reflejado relativamente en sus precios, es necesario que la utilidad idéntica que todos los agentes económicos atribuyen a la unidad de cuenta común sea estable en el tiempo. Por ejemplo, si una mercancía tiene un precio de una onza hoy y de cinco onzas de oro mañana, no sabremos si la mercancía tiene un mayor valor presente o futuro, si la utilidad intersubjetiva del oro no es estable en el tiempo. Si la utilidad futura del oro cae más que la utilidad futura de la mercancía, el precio futuro podría aumentar aunque la mercancía fuera más valiosa en el futuro que en el presente. O expresado de otro modo, para poder ejecutar el cálculo económico necesitamos de dinero, dinero que actúe como unidad de cuenta, como medio común de intercambio y como depósito de valor. Las tres condiciones que he indicado para la comparabilidad del valor son otra forma de hablar de las funciones tradicionales del dinero. Medio de cambio, depósito de valor y unidad de cuenta. La unidad de cuenta obviamente es la unidad de cuenta común, el medio de cambio es lo que permite o posibilita la comparabilidad interpersonal de la utilidad y el depósito de valor es lo que posibilita la comparabilidad intertemporal. En principio, cualquier mercancía, sea un activo real o sea un activo financiero, puede desempeñar o puede potencialmente actuar como dinero y por tanto desempeñar las funciones anteriores que son necesarias, repito, para el cálculo económico. Sin embargo, habrá mercancías que desempeñen mejor esas funciones que otras, es decir, habrá mercancías que exhiban un valor intersubjetivo más unificado y más intertemporalmente estable. Nos referiremos a esas mercancías que tienen un valor intersubjetivo más unificado y más estable como mercancías líquidas. Liquidez significa estabilidad de valor y la estabilidad de valor de una mercancía puede darse entre personas, en el espacio o a lo largo del tiempo. La estabilidad intertemporal del valor de una mercancía se manifiesta cuando, al utilizar la comunidad de cuenta, el diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido de todas las restantes mercancías expresados en términos de esa unidad de cuenta sólo depende de la utilidad marginal de esas otras mercancías con independencia del mercado en el que se intercambien y con independencia del volumen en el que se intercambien. Si el valor que cualquier persona atribuye a cada unidad del numerario es el mismo, las diferencias de precios de una mercancía entre mercados y entre cantidades compradas y vendidas sólo dependerán de las diferencias y de los cambios en la utilidad marginal de esa mercancía en distintos mercados y en distintas cantidades compradas y vendidas. Por eso, como decía Menger, la mercancía más interpersonalmente líquida es aquella con menor diferencial entre su precio pedido y su precio ofrecido. En el extremo, ese diferencial ha de ser nulo y por eso cuando las otras mercancías expresan sus precios en términos de esa unidad de cuenta que tiene un diferencial propio nulo entre el precio pedido y el precio ofrecido, esos diferenciales de las otras mercancías sólo dependen de su propia utilidad marginal y no de la dispersión de la utilidad marginal de la unidad de cuenta que es única en todo el mercado. La estabilidad de valor de una mercancía a lo largo del tiempo se manifiesta en un poder adquisitivo que es estable desde el lado de la propia mercancía. Es decir, los cambios en los precios del resto de mercancías expresados en ese numerario sólo dependen de los cambios en la utilidad marginal del resto de mercancías, no de los cambios en la utilidad marginal del numerario que, como decimos, es estable en el tiempo. Para que el valor de esa unidad de cuenta sea estable en el tiempo es necesario o que su oferta y su demanda no cambien o que los cambios en la oferta y en la demanda se cancelen recíprocamente y no alteren su valor. Esto último puede ocurrir, por ejemplo, cuando la oferta de una mercancía es perfectamente elástica. En tal caso, si la demanda aumenta, la oferta se incrementará hasta estabilizar el valor de la unidad de cuenta. Si la demanda se reduce, la oferta se reducirá hasta estabilizar el valor de la unidad de cuenta. La liquidez espacial y temporal en el caso de un activo real requiere de la constancia de su utilidad marginal entre personas y a lo largo del tiempo. Una utilidad marginal constante es condición suficiente para que un activo real sea un activo real líquido. El dinero ideal es un caso extremo de activo real líquido, un numerario que permite cuantificar en términos relativos la utilidad y transferirla en el espacio y en el tiempo. Así es como, por cierto, definía dinero ideal el premio Nobel John Nash. La liquidez espacial y temporal de un activo financiero requiere, por un lado, que el activo real en el que ese activo financiero es pagadero, un activo financiero es un derecho de cobro, en última instancia expresable, contra un activo real, puede ser un activo financiero cobrable en otro activo financiero, pero que, en última instancia, te termina remitiendo a un activo real, pues el activo real al que da derecho el activo financiero ha de ser un activo real líquido, con una utilidad marginal constante. Pero, además, para que un activo financiero sea líquido no basta con que el activo real al que da derecho sea líquido. También es esencial que ese activo financiero carezca de riesgo de interés y de riesgo de contraparte. Dicho de otro modo, es necesario que el valor de mercado del activo financiero sea insensible a los cambios en el precio de mercado del tiempo y del riesgo. El tipo de interés y el riesgo de contraparte son formas de hablar del precio del tiempo y del riesgo. ¿Cómo conseguir que un activo financiero carezca de riesgo de interés y de riesgo de contraparte? Porque si esas condiciones no se cumplen, el activo financiero no será líquido. Pues, a su vez, se han de dar dos condiciones. Primero, es necesario que el activo financiero tenga una corta o baja duración. En el extremo, los activos financieros a la vista, es decir, activos financieros cobrables a la orden del acreedor, son absolutamente insensibles a los cambios en el precio de mercado del tiempo. Los cambios en el tipo de interés no afectan al valor de los activos financieros a la vista, no así a los activos financieros de larga duración. Segundo, con una sobrecolateralización de activos reales de baja duración. Es decir, el activo financiero ha de poderse pagar contra los activos reales o activos financieros, a su vez, cobrables en activos reales, que posee el deudor de ese activo o pasivo financiero. Y esos activos reales que garantizan la capacidad de repago de ese activo financiero han de ser, a su vez, activos reales de baja duración. Es decir, activos reales que estén muy cerca del consumo final. Mercancías que se vendan como bienes de consumo y que, por tanto, de nuevo, su valor de mercado sea insensible a los cambios en los tipos de interés. Y, a su vez, esos activos reales de baja duración han de tener una demanda muy elástica. Por tanto, han de ser activos reales que puedan venderse en cualquier mercado, en grandes cantidades, a un precio estable e insensible a los cambios en los tipos de interés. Es decir, han de ser activos reales líquidos. Por tanto, un activo financiero es aquel pagadero en un activo real líquido que, a su vez, el repago del mismo está garantizado o colateralizado por activos reales líquidos. De ese modo, se garantiza que el activo financiero cotice a la par con el activo real líquido en el que es pagadero y, por tanto, que también posea, por sí mismo, un valor espacial y temporal estable porque es el activo real líquido en el que es pagadero posee un valor temporal y espacial estable y ese activo financiero cotiza a la par con respecto al activo real, pues, a su vez, el activo financiero tendrá un valor espacial y temporal estable. Además, demos cuenta de que la coexistencia de activos reales líquidos y de activos financieros líquidos contribuye a reforzar mutuamente la liquidez de cada uno de ellos, que los activos financieros sean convertibles a la demanda, a la orden del acreedor en activos reales líquidos impide un deterioro sostenido del riesgo de interés y del riesgo de contraparte de esos activos financieros. Es decir, lo que hace es tutelar el acreedor del activo financiero tutela la liquidez del activo financiero, puesto que tan pronto como los acreedores detecten tal deterioro, exigirán la conversión inmediata de los activos financieros y líquidos en activos reales líquidos. A su vez, que la oferta de activos reales líquidos se vea complementada por activos financieros líquidos permite incrementar a efectos prácticos la elasticidad de la oferta de los activos reales líquidos. Si la demanda de activos reales líquidos, el oro, por ejemplo, aumenta, es posible incrementar rápidamente la oferta de activos financieros líquidos de carácter sustitutivo. No hace falta producir oro porque el oro a corto plazo tiene una oferta muy inelástica, pero si podemos producir activos financieros líquidos que son tan buenos como el oro, cuando hay mayor demanda de oro, en lugar de producir más oro que no podemos, producimos activos financieros líquidos que sustituyan al oro. Si, en cambio, la demanda de activos reales líquidos cae, es posible amortizar rápidamente parte de la oferta de activos financieros líquidos de carácter sustitutivo. Si cae la demanda de oro, no podemos reducir la oferta de oro. El oro es un bien duradero que una vez producido no tiene vuelta atrás. Por tanto, el único ajuste posible sería a través de precios. Reducir el precio del oro hasta que la demanda vuelva a aumentar, pero eso genera deflación. En cambio, si tenemos parte de la oferta monetaria compuesta por activos financieros líquidos convertibles en oro, si hay una caída de la demanda de dinero, de la demanda monetaria, lo que se reduce es la oferta de activos financieros líquidos sustitutivos del oro. La liquidez, en suma, es la principal característica del dinero. Es imposible entender el dinero sin entender la liquidez y es imposible entender el cálculo económico sin entender el dinero y es imposible entender el proceso de mercado sin entender el cálculo económico. Y de hecho, y esto es lo último que os querría contar, es imposible o al menos se hace muy difícil o resulta muy forzado entender la teoría austríaca del ciclo económico sin entender el cálculo económico intertemporal y cómo el deterioro de la liquidez impide, dificulta, obstaculiza o distorsiona ese cálculo económico intertemporal. Para la escuela austríaca, el ciclo económico deriva de una descoordinación intertemporal entre ahorradores o agentes con capacidad de financiación e inversores o agentes con necesidad de financiación. Si un inversor ahorra por sí mismo, pues tiene la capacidad y la necesidad por sí solo de ahorrar y de invertir. Se autofinancia. Pues bien, como digo, el ciclo económico es la descoordinación intertemporal entre ahorradores e inversores. Por alguna razón, que varía según las distintas ramas de la escuela austríaca, en algún momento los tipos de interés les comunican a los inversores que cuentan con un mayor volumen de financiación a largo plazo del que los ahorradores están realmente dispuestos a suministrarles. Esto les lleva a sobreinvertir a largo plazo más de lo que se ha ahorrado a largo plazo, es decir, los agentes con necesidad de financiación presuponen que cuentan con más financiación que aquella que les han otorgado los agentes con capacidad de financiación y esto engendra una estructura de producción incapaz de satisfacer las necesidades futuras de los ahorradores cuando estos desean que sean satisfechas, lo que termina forzando la liquidación de esa estructura de producción y de las estructuras financieras que la sufragaron. Pues bien, desde el enfoque de la liquidez es relativamente sencillo comprender cuál es el origen de esta descoordinación agregada entre los planes de los ahorradores y los planes de los inversores. Recordemos que previamente hemos señalado que un activo financiero será capaz de preservar su liquidez si es un activo financiero de baja duración y que además esté sobrecolateralizado por activos reales igualmente de baja duración. Esto es lo que se ha conocido tradicionalmente como doctrina de las letras reales, que los activos financieros que actúen socialmente como sustitutos del dinero estén respaldados o por dinero o por bienes de consumo en alta demanda. Cabe la posibilidad sin embargo de que los agentes con necesidad de financiación los inversores emitan pasivos financieros de baja duración deuda a corto plazo con el objetivo de inmovilizar esa financiación no en activos reales de baja duración no en inversiones realizables a corto plazo sino en activos reales de alta duración. La razón o el incentivo o el motivo de hacerlo así es fácil de entender. los tipos de interés a largo plazo el precio del tiempo a largo plazo son más altos en términos generales que los tipos de interés a corto plazo que el precio del tiempo a corto plazo. Si un inversor consigue financiarse a corto activo financiero de baja duración para invertir a largo plazo a comprar activos reales de larga duración logrará una rentabilidad extraordinaria a costa de deteriorar la liquidez de los activos financieros que adquieren los ahorradores los agentes con capacidad de financiación. Si este descalce de plazos entre fuentes de financiación y destinos de la financiación adquiere una naturaleza generalizada dentro de la economía entonces el perfil temporal de la estructura de producción no estará alineado con las preferencias intertemporales de los ahorradores de los agentes con capacidad de financiación o expresado en otras palabras el flujo de oferta de bienes de consumo futuros en distintos momentos del tiempo no coincidirá con el flujo de demanda futuro de esos bienes de consumo en distintos momentos del tiempo. Los bienes de consumo se ofertarán llegarán más tarde que cuando se los demanda porque los agentes con capacidad de financiación no estarán dispuestos a esperar tanto tiempo como es necesario para producirlos por el tipo de activos reales de alta duración que han adquirido los agentes con necesidad de financiación con la financiación que se les ha dado inconscientemente en muchos casos por los agentes con capacidad de financiación o expresado aún de otro modo la duración de la inversión agregada será superior a la duración del ahorro agregado todo lo cual abocará a los inversores a tener que liquidar parte de sus proyectos de inversión para reducir la duración con las correspondientes pérdidas por inconvertibilidad de la estructura productiva el llamado consumo de capital y a los ahorradores les forzará a retrasar involuntariamente su consumo deseado futuro el llamado ahorro forzoso. Démonos cuenta de que la teoría austríaca del ciclo económico tal como la hemos descrito es perfectamente interpretable como una descoordinación intertemporal entre ahorradores e inversores derivada de un deterioro generalizado de la liquidez de los activos financieros o más en general de la estructura financiera de la economía en relación con la estructura productiva el deterioro de la liquidez de los activos financieros distorsiona el cálculo económico intertemporal de los agentes económicos los activos financieros de baja duración que están financiando activos reales de elevada duración deberían cotizar con un descuento mayor al que cotizan los tipos de interés implícitos de esos activos deberían ser más altos pero cotizan pero en lugar de cotizar con descuento cotizan a la par como si su liquidez de esos activos financieros no se hubiese deteriorado se han utilizado para financiar inversiones de larga duración y sin embargo no cotizan como activos financieros y líquidos que están financiando inversiones de larga duración sino como activos financieros líquidos lo que lleva a los inversores a sobreestimar el valor presente de esos activos reales de elevada duración que están financiando el deterioro de la liquidez conduce a una distorsión del cálculo económico y por tanto a una descoordinación entre ahorradores e inversores fijémonos que no necesitamos incorporar en esta narrativa a los bancos ni tampoco a ninguna multiplicación cuantitativa de los medios fiduciarios se trata de un puro desequilibrio en términos hayekianos la incompatibilidad entre los planes de consumo futuros de los ahorradores y los planes de producción futuros de los inversores una incompatibilidad que deriva de que la duración de los activos financieros no está alineada con la duración de los activos reales que están financiando por supuesto los bancos como intermediarios financieros que son pueden facilitar potenciar amplificar la descoordinación entre ahorradores e inversores los bancos venden pasivos a corto plazo que adquieren los agentes con capacidad de financiación para comprar activos a largo plazo que emiten los agentes con necesidad de financiación al interponer a un intermediario entre unos y otros el descalce en la duración entre ahorradores e inversores resulta menos transparente para ambos incluso los ahorradores los agentes con capacidad de financiación pueden confiar en que los bancos serán capaces de reembolsar sus pasivos a corto plazo merced a la ley de los grandes números si no todo el mundo viene a pedir el reembolso de los pasivos aunque las inversiones sean ilíquidas aunque sean activos reales a largo plazo podremos cobrar pero todo ello solo va acumulando errores dentro de la estructura económica errores de coordinación que acaban convirtiéndose en sistémicos y abocando a una crisis económica máxime si ese descalce de plazos de los bancos se ve auxiliado por privilegios estatales en forma de provisión de liquidez y de capital mediante la banca central y los rescates bancarios que contribuyen a socializar las pérdidas contribuyen a socializar los riesgos inherentes al deterioro de la liquidez de los activos financieros al final lo que ocurre es que todos hasta cierto punto terminan siendo bastante racionales como estoy protegido frente a los riesgos de deteriorar la liquidez de mis activos financieros lo deterioro porque es rentable las ganancias se privatizan y las pérdidas si llegan se socializan en definitiva una comprensión realista del ciclo económico austríaco también requiere incorporar el concepto de liquidez como causa fundamental en la descoordinación de los planes entre ahorradores e inversores en suma ya para terminar démonos cuenta de que gran parte de la narrativa que supone o que constituye la esencia de la escuela austríaca de economía que es el proceso de mercado que es el cálculo económico que es el dinero que es el ciclo económico o por qué ocurre el ciclo económico es una narrativa que en gran medida resulta incomprensible sin el concepto de estabilidad de valor de estabilidad de valor en el espacio y en el tiempo y ese concepto de estabilidad de valor es la liquidez la liquidez está en la génesis misma de la escuela austríaca la liquidez es un concepto que arraiga o que empieza dentro de la tradición austríaca con el mismo Menger con su teoría del dinero y termina de alguna manera siendo abandonada y a día de hoy diría incluso en algunos casos desdeñada dentro de la escuela austríaca porque cuando Mises desarrolla la teoría del dinero y el crédito 1912 estamos hablando que Mises escribe ese libro que hoy sigue constituyendo una biblia digámoslo así dentro de la teoría monetaria austríaca más ortodoxa pues se dan dos circunstancias la primera estamos hablando de una economía con un sistema financiero que no tiene nada que ver con la actual estamos hablando de un momento histórico marcado por el patrón oroclásico ni siquiera había caído el patrón oroclásico tras la primera guerra mundial y en segundo lugar estamos hablando de un libro excelente es decir de un libro extraordinario pero de un libro escrito por una persona con 31 años por tanto con una persona que probablemente todavía tenía mucho que aprender en el futuro o que podría haber aprendido muchísimo más sobre esos ámbitos en el futuro y además diré una tercera cosa que ocurre Mises no es en ese libro enteramente original a la hora de desarrollar la teoría monetaria ¿por qué no lo es? no porque lo diga yo porque lo dice el propio Mises lo que hace Mises es rescatar la teoría ricardiana del dinero y la teoría monetaria de la escuela monetaria en los debates monetarios ingleses del siglo XIX y combinarla con la teoría subjetiva del valor que había desarrollado la escuela austríaca sin incorporar la teoría de la liquidez que estaba germinal en el caso de Menger por tanto Mises combina y tampoco tiene por qué ser criticable pero sí nos ayuda a entender el rumbo que ha adoptado la teoría monetaria austríaca a partir de ese momento Mises combina una teoría del valor llamémosle moderna o incluso neoclásica si lo queréis aunque sé que el término neoclásico pues a todos nos pone un poco los pelos de punta pero creo que es incluso un término correcto porque es una teoría posclásica posterior a la escuela clásica una teoría del valor neoclásica una teoría del valor subjetivista con una teoría del dinero presubjetivista una teoría del dinero de la escuela monetaria que insisto si la teoría del dinero de la escuela monetaria fuera correcta o grosso modo fuera correcta no habría ningún problema yo mismo por ejemplo tomo muchas cosas de la otra escuela en ese debate que es la escuela bancaria y sigue siendo también una escuela presubjetivista pero con esto quiero señalar que pensar que la teoría monetaria austríaca que desarrolla Mises desdeñando en gran medida el concepto de liquidez o no incorporándolo o no atreviéndose a desarrollarlo hasta sus últimas consecuencias es la teoría consustancialmente austríaca cuando esa teoría en realidad es una teoría preaustríaca la de la escuela monetaria es un error y es un error esencialista sería irrelevante en el fondo es decir si la teoría monetaria que desarrolla Mises es en parte errónea pues si uno dice esta es la auténtica teoría monetaria austríaca pues peor para la escuela austríaca claro pero es que además creo que ni siquiera cabe decir eso por lo que he señalado porque no hay una teoría monetaria en la escuela austríaca que se haya desarrollado originalmente desde cero a través o a partir de las raíces subjetivistas lo que hay como digo es una combinación de una teoría presubjetivista con la teoría subjetivista y por tanto incluso aquellos que se consideren austríacos y que tengan algún tipo de afinidad sentimental emocional muy grande con la escuela austríaca y que les pueda costar reconocer que la escuela austríaca se equivoca y todas las escuelas se equivocan bueno pues si uno no quiere reconocer esto puede mejorar la escuela austríaca desde dentro reivindicando lo que yo creo que son sus auténticas raíces subjetivistas en materia del dinero que se traducen o que conducen a la teoría de la liquidez no hace falta decir la escuela austríaca está equivocada basta con volver a sus auténticos fundamentos y renunciar a aquellas partes de la teoría monetaria austríaca que son presubjetivistas que son pura teoría clásica del dinero ricardianas y que son cuantitativistas que son ajenas realmente a lo que debería ser una teoría monetaria subjetivista donde lo que cuenta no es únicamente o mayoritariamente la cantidad de algo sino el valor subjetivo marginal de ese algo y por tanto cantidad y calidad muchas gracias aplausos